La Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de Cultura se vinculan a la Feria Internacional del Libro, Filbo 2018, del 16 de abril al 2 de mayo. La Filbo es la feria cultural y literaria más importante de América Latina, donde nuestros escritores llaneros expondrán sus más recientes producciones. Allí se impondrá la orden del Congreso de la República, en el grado de caballero, al consagrado escritor llanero Eduardo Mantilla Trejos, la pedalla Inocencio Chincá del Departamento de Arauca y el lanzamiento de su último libro, Llaneros de Cedro. Viernes 27 de abril a las 4 de la tarde en el Gran Salón Ecopetrol de Corferias. Así estamos humanizando el desarrollo. El Laboratorio de Salud Pública Fronteriza entregará en los próximos días los resultados de los exámenes tomados a los funcionarios de Corporinoquia con casos sospechosos de brucelosis bovina. El Laboratorio Fronterizo de Salud Pública de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca viene adelantando las tomas de muestras sobre los casos sospechosos de brucelosis de siete funcionarios de Corporinoquia. Son casos sospechosos para brucelosis. Son siete personas que laboran en Corporinoquia, los cuales tomaron la muestra en un laboratorio particular porque tenían sintomatología para esta enfermedad y a estas personas se les tomó muestras en el Laboratorio de Salud Pública porque se requiere confirmar estos casos. Son casos sospechosos donde en el laboratorio particular su resultado fue positivo pero es una prueba presuntiva que requiere la confirmación. Las siete personas acudieron al Laboratorio Fronterizo donde se les tomaron las muestras para comprobar o descartar. Acudieron al Laboratorio de Salud Pública y se les ha tomado la prueba para confirmar. Los resultados serán emitidos el día de mañana y aquellas personas que en la prueba de laboratorio que se llama Rosa de Bengala, cuando tienen una ilusión muy baja requieren una segunda muestra para confirmarla en el Instituto Nacional de Salud. La funcionaria dio a conocer los síntomas que presentaron las personas que al parecer padecen el virus de la brucelosis. Me informaba que todos cumplían con una sintomatología similar. Presentaron fiebres, la sudoración nocturna, la fatiga, el dolor de cabeza, la debilidad, el malestar general. Algunas personas tienen estos síntomas desde el mes de noviembre o el mes de diciembre. Ya venían con esta sintomatología. Una persona recibió tratamiento, sin embargo, todavía seguía con estos síntomas. ¿Qué es importante aclarar de la enfermedad? La enfermedad es una enfermedad zoonótica que se transmite de animales infectados a las personas. Generalmente una persona se puede contagiar porque manipula un producto infectado, ya sea que manipula una leche cruda que está con la bacteria de brucela o manipula la carne cruda, en el caso de los matarifes. Esta carne puede estar infectada con brucelosis y si no tiene las medidas higiénicas, las medidas de protección, se puede infectar. Según la jefe de la red de laboratorio fronterizo, las personas que laburan en la finca deben de tener todas las medidas de sanidad. Esta persona siempre debe utilizar sus respectivas gafas de seguridad, su delantal o bata y los guantes, porque también esa persona puede tener una herida en la mano y al estar en contacto con la carne cruda se puede infectar. En el caso del personal veterinario o las personas que trabajan en la finca, los que son ordeñadores de vacas, si una vaca está infectada, esta persona también se puede infectar al ordeñar la vaca. Los veterinarios que están manipulando animales, un animal infectado, si no tiene la medida de bioseguridad, es un riesgo potencial para infectarse. Y la comunidad en general, quien consuma una leche que no sea pasteurizada y que la leche contenga la brucela, también puede infectarse. Quien consuma una carne mal cocida, hay riesgo de infección o un queso que no sea pasteurizado. Los resultados de estas muestras tomadas serán entregadas en los próximos días.